hola 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 miren aquí tenemos una cocinera muy buena para cocinar así que aquí se las voy a poner al frente que vas a hacer vamos a hacer unas pizzas mini pizzas de un flatbread este tenía estos panes ahí quien sabe que dice ahí pero ahí está este es el pan que tiene y que va a preparar unas pizzas a ver vamos a ver fácil nomás con salsa de cualquier salsa de tomate, peperonis y queso ok a ver vamos a empezar aquí para que ustedes también compren estas ruedas de pan y lo hagan ok va a estar yo digo que va a estar delicioso ya les vamos a decir cuando lo haga ahí está con estos panecitos como tortillas y se llama así para que lo miren bien ok a ver déjame esto se los pongo bien crepita crepita greek pita a esto pues en inglés pero en español crepita es que gris es de grecia ok ese ahora qué vas a hacer vamos a ponerle en la salsa para que se lo preparen a sus niños facilito le va a poner salsa facilita miren la pizza mini pizza vamos a ver qué tal le sale yo les voy a decir ahorita la verdad es cuando las haga ya se metió a la cocina ya empezó a hacer algo ya es algo bueno ahí está la salsita vamos a ver qué tal salen aquí le vas a poner un paso y tomate aquí ahí le va a poner que queso usted es el que ustedes tengan ok este es mozarella yo escogí el mozarella este pero ustedes el que ustedes tengan no me pagan por marcas ni nada pero les muestro para que ustedes miren de cuál es y ustedes le pongan el que ustedes gusten ok en queso y se le ponen poquito porque luego como se extiende y se sale ok ahora le va a poner peperoni cualquier marca de peperoni también está bien cualquier marca ya vieron nomás que sea peperoni a mí me gusta el peperoni pero hasta solo sabe bueno mmmm siento que si le va a salir buena esta mini pizza eh porque ya no tiene que andar amasando nada facilito este es mi favorito tipo de pizza la que no tengo que poner mucho esfuerzo jajajaja porque no pues no va no va a amasar masa ni nada esto lo venden en walmart en walgrin las he mirado las hay vienes si quieren echarle poquito más arriba para que se le ponga se le ponga arriba del peperoni también está bien ah mira ya ves más quesito arriba del peperoni y la vamos a poner al horno vamos a hacer va a ser cuatro vamos hoy estoy acostumbrada que hago vas a hacer cuatro si y vamos al horno a trescientos cincuenta por unos diez minutos yo creo quince minutos bueno ahorita les decimos cuántos minutos tarda ok miren cómo salieron las pizzas de que preparó mi hija oh my god ya partió una para probarla salieron bien ricas van a creer que si se hacen bien bonita mira se hizo 6 mira esa salió más doradita quemadita estas salieron menos pero están súper ricas aquí ya le di una mordida esta que trae aquí lo cortaste con uno que no no es para las pizzas un cortador para pizzas y a ver prueba a ver qué tal te salió a ver vamos a mirar a ver qué tal doradita a ver qué qué tal haya ya estaba queriendo probarla mmm se está quemando jajaja está quemando sí pero mírela mmm qué tal salieron delhi delhi ociosas y facilita va nomás compran queso peperoni salsa para spaghetti ese pan edad en donde lo compro para comprar más muy buena base para las pizzas el pan este ya se los mostré ahí pero les voy a dejar otra foto para que vean dónde dónde agarrarlo en la walmart donde quiera lo pueden agarrar yo lo agarré con la walmart y también sabes cómo ese lo pueden hacer como en taquito con huevo adentro con huevo adentro quesito salsa o lo que ustedes quieran lo pueden hacer porque es un un pan que es flexible que puedes hacerlo con lo que quieran mira dobladito como quesadilla bueno está súper delicioso así que háganlo y disfruten lo que hay porque está súper deli denle like comenten suscríbanse y nos vemos en el siguiente video nos vemos en el siguiente video bueno así que espero que les guste mi gente esto está súper facilito no amasan masa no hace nada y estuvo un 10-15 minutos 10-15 minutos delicioso todo mira ya no compro pizza pero va me voy a hacer yo misma mis pizzas uy jajaja ya le gustó ok así que nos vemos mi gente espero que les haya gustado este video denle me gusta ok y nos vemos en el siguiente video y y y y y y y